¡Suscríbete al canal! Un activo PV que nace directamente de Rainbow Six Siege, concretamente de un evento por tiempo limitado que se creía olvidado, Outbreak, que básicamente era una adaptación del estilo de juego de Left 4 Dead, World War Z, Zombie Army 4 y más recientemente Back 4 Blood. Dicho evento nos presentó una situación de crisis durante la cual una especie parasitaria extraterrestre llega a la Tierra y comienza a infectar a los seres humanos en el desierto de México. Un pequeño grupo de Rainbow Six fue desplegado para combatir y eliminar la amenaza. Creían que había cumplido su misión, pero el parásito sobrevivió. Aquí es donde entra Extraction. En esta ocasión el grupo de Rainbow Six está liderado por Mira, la agente española, Ash y Termite, ambos del FBI. He podido probar de forma anticipada Rainbow Six Extraction gracias a un par de case ofrecidas por Ubisoft para Playstation 5 y PC. Dicho esto, voy a comenzar por el principio. ¿Qué diablos es Rainbow Six Extraction? Pues bien, es un videojuego que une la esencia de juegos como Left 4 Dead y el apartado táctico de Rainbow Six Siege. El resultado es una experiencia de juego como nunca antes habíamos visto en este género. Ubisoft apuesta por los extraterrestres parasitarios en vez de los zombies y por una serie de propuestas jugables que castigan a los jugadores más temerarios y que no juegan en equipo. La estructura del juego os va a sonar. Es ir del objetivo A al objetivo B en un mapa de tamaño pequeño-medio. Básicamente lo que hemos visto hasta ahora en Back 4 Blood y Left 4 Dead, por ejemplo. Los mapas están divididos en tres zonas, cada una más difícil que la anterior, separadas por dos zonas seguras. Una vez pases una zona, no podrás volver atrás. La diferencia es que Ubisoft ha apostado por una serie de mecánicas muy interesantes y muy, muy, muy divertidas. Cada misión será distinta a la anterior a un nivel muy superior a lo que mostró Left 4 Dead y Back 4 Loot. Todo, todo cambiará. La zona de despliegue, el orden de la zona, las puertas de entrada y salida, los puntos de extracción de cada zona, las misiones y los elementos de las mismas. Cada zona cuenta con una misión principal aleatoria, que puede ir desde rescatar un VIP, pasando por eliminar a un parásito en concreto o escanear una zona, hasta rescatar a un agente caído. A eso iremos luego, pero también podéis echarle un vistazo al vídeo del canal de los agentes caídos para entender cómo funciona esta mecánica. Y si todo esto os parecía emocionante, lo bueno viene ahora. Los agentes de Rainbow Six han sido adaptados para Extraction. Sus habilidades se han adaptado para combatir a los diferentes tipos de arquea, que hay un huevo. También tenéis algunos vídeos hablando de ellos. Además, si el agente cae durante la misión, y con caer digo que es eliminado, lo perderás temporalmente hasta que organizes otra misión en la que tendrás que rescatarlo en solitario o junto a otros jugadores. Y sí, pierdes tu personaje si decides abandonar la partida, no si sufres una caída. Esto lo sé, porque durante estos días que he jugado de forma anticipada, han habido un par de caídas y nunca he perdido mi personaje. Pero, en una partida, un jugador decidió quedarse AFK y al final terminó cayéndose. Por lo cual, al pasar de zona, mi compañero y yo lo dejamos atrás y el juego nos notificó que el jugador había perdido el operador. De igual forma, la salud que pierdas durante las partidas afectará al personaje en general, pudiendo empezar la siguiente ronda con ese mismo personaje, pero con la vida con la que has terminado la anterior partida. E incluso puede quedar incapacitado si queda a muy poca vida. Esto quiere decir que no podrás usar el personaje hasta que se recupere. Pero lo seguirás teniendo. No es como cuando cae, que lo pierdes y tienes que ir a rescatarlo. Sencillamente quedará en tu inventario, por así decirlo, inutilizable hasta que juegues un par de rondas y recupere vida. En definitiva, que literalmente te estás jugando los personajes de tus dos compañeros y el tuyo con cada zona que decidas jugar. Y esto me provoca sentimientos muy encontrados, porque como comenté en Twitter, esta mecánica hace que los jugadores que no quieren jugar en equipo o que, sencillamente, no les importan sus compañeros, terminen abandonándolos. Y esto, a su vez, puede terminar en frustración de los jugadores que sí quieren jugar en equipo. Porque creedme, por mucho que intentes pasarte una ronda solo estando con amigos, no vas a poder. Las partidas se adaptan al número de jugadores. Esto quiere decir que por muy bueno que seas, los enemigos que van a venir son para tres jugadores, no para uno. Por lo que al final, jugar en solitario acaba siempre, siempre, siempre en fracaso. Y esto quiere decir que tus compañeros tampoco van a contar con tu ayuda, así que también van a caer. Es decir, que dependes totalmente de los jugadores que te acompañan. Todo esto hace que Rainbow Six Extraction sea un videojuego donde la planificación, el juego táctico y el trabajo en equipo son de máxima importancia. Además, la munición, los botequines y las habilidades no son infinitas, así que hay que gestionar muy bien cómo se reparten las cosas durante la partida. Esto quiere decir que incluso en las dificultades más fáciles es posible caer con facilidad debido a un error, al desgaste o a un compañero que ha agitado el enjambre más de lo que debía. En cuanto a la motivación para jugar o al que nos propone el videojuego para que sigamos avanzando, Extraction propone un sistema basado en tres pilares. Los estudios, que son misiones secundarias pertenecientes a cada zona y que otorgan recompensas adicionales como cosas cosméticas y experiencia. Hay un hilo de misiones por cada localización, es importante. El nivel de jugador es un progreso que se denomina hitos y sirve para desbloquear recompensas adicionales, operadores, localizaciones y modos de juego. Y por último, están los niveles de los operadores. Cada operador cuenta con un nivel que aumentará conforme usemos ese mismo operador. Cada nivel le otorga nuevas armas, más cosméticos y mejoras exclusivas para su habilidad. Ubisoft ha puesto toda la carne en el asador con estos tres pilares, porque serán los que mantengan el videojuego hasta que decidan introducir nuevo contenido. Y hablando de contenido, vamos a hablar de esto. Rainbow Six Extraction cuenta con un contenido muy limitado, aunque variado, durante su lanzamiento. En el video os dejaré imágenes del menú en el que os muestro todo el contenido que trae. Y este apartado es el que probablemente más me preocupa de Rainbow Six Extraction, porque si Ubisoft decide no invertir en el videojuego e introducir contenido, mucho me temo que este videojuego no va a durar ni medio año. Ya pasó con Buff of Blood que no sabía si iban a introducir contenido, ahora sabemos que sí, pero Ubisoft no ha comentado nada. Así que se me hace un poco difícil pensar que este contenido va a ser el único que juguemos en un plazo medio largo. Más que nada, porque es inviable. Si hay un juego de Ubisoft que se preste más a crossovers, es Rainbow Six Extraction. Franquicias como The Division, Splinter Cell, Ghost Recon y Wasp 2 podrían unirse fácilmente a Extraction en forma de operadores y elementos cosméticos. Además, Rainbow Six Siege cuenta con un buen número de agentes que se pueden adaptar para combatir a las arqueas como parte del equipo React. Así que, blanco y en botella. Y finalmente, hablamos del Game Feel, de cómo se siente Rainbow Six, de cómo es ponerse a los mandos de los operadores. Y aquí me siento en la obligación de señalar que Rainbow Six Extraction es un videojuego para jugadores y jugadoras a los que les guste el PvE, las experiencias tácticas cooperativas y el estilo de juego de Left 4 Dead. Si esto no es así, ya te digo yo que puedes darte la vuelta porque Extraction va a ser decepcionante y frustrante. En cuanto al videojuego, todo está muy bien conectado. Todo funciona. O sea, lo que hay, funciona. Los modos de juego, las mecánicas, los operadores, el diseño de los mapas, las misiones... Todo está muy bien. O sea, todo funciona muy bien y lo que han propuesto, lo que Ubisoft ha unido, está muy bien. Desde el mismo menú de selección de personaje, ya sabes qué misiones tocan y qué mapa. Por lo tanto, tienes que pensar a la larga y compenetrarte con tus compañeros para escoger la combinación de personajes que permita cumplir la misión con más facilidad y con la menos probabilidad de que haya bajas. El gameplay se siente muy bien y es tremendamente similar a Rainbow Six Siege. De hecho, si has jugado a Siege, has jugado a Extraction, porque no se diferencia en casi nada. Incluso Ubisoft ha respetado la movilidad y la armadura de los personajes, que afecta directamente a la velocidad y la resistencia. Cada operador tiene sus armas características, pero se comparten los dispositivos. Y hablando de armas, el gameplay, siguiendo toda la línea, es exactamente igual de bueno que Rainbow Six. O sea, que las armas tienen hasta el mismo retroceso, los mismos accesorios, todo igual. ¿Se podría decir que se ha reciclado? Sí. ¿Quiere decir que esto es malo? No necesariamente. Si algo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo? Ser preciso y rápido es igual de satisfactorio. Finalmente, hablemos del apartado gráfico y el rendimiento. No sin antes hacer una mención especial al HUD, porque os aseguro que me enamoró desde la primera partida. Cuenta con un diseño sencillo, limpio y claro. Y tiene una fit de puntos y objetivos que es orgásmica. O sea, verla es orgásmica. No sé si os pasa lo mismo, espero que sí. Pero para mí es orgásmica. La podréis ver en el vídeo. El apartado gráfico y el rendimiento son buenos tanto en PS5 como en PC. El apartado gráfico sigue la línea de Rainbow Six Siege, aunque con un estilo más oscuro y similar al de The Division. Que ya podría The Division haber hecho algo así. Pero bueno, es otro tema del que ya hablamos en su momento en el vídeo que corresponde y que os dejo por aquí arriba. El rendimiento es impecable. No he tenido problemas de rendimiento en ningún momento. Ninguno, ni siquiera que las CEOs tampoco. Sí que en PS5 se me ha caído un par de veces por temas de servidores, pero... Nada que mencionar ni que arruine toda la experiencia. En conclusión, es una adaptación al PUBG de Rainbow Six Siege, utilizando la esencia de juegos como Left 4 Dead y Back 4 Luke. La gran variedad de arqueas, los enemigos, misiones y las posibilidades en los mapas otorga una enorme rejugabilidad. Su ambientación y diseño resultan muy atractivos. Aunque hay problemas. El escaso contenido es muy, muy, y vuelvo a repetir, porque sé que soy pesado, pero lo voy a repetir, muy preocupante. Y no conocer los planes futuros de Ubisoft para Extraction me hace ser muy reacio a la hora de decidir si os lo recomiendo o no. De primeras, si os mola Rainbow Six y os moló Outbreak, os lo recomendaría. Pero si tenéis dudas, yo diría que esperéis y veáis el contenido por lanzamiento del videojuego. La versión de lanzamiento de Rainbow Six Siege Traction es una propuesta muy atractiva para quienes busquen una experiencia cooperativa y táctica alejada del PvP de Rainbow Six Siege. Jugar con amigos es diversión asegurada, eso no os lo tengo ni que comentar. Y como detalle muy curioso, la historia conecta ambos videojuegos en el mismo universo, así que supone una capa más de lore a la franquicia, pero tampoco nada más allá. Espero que Ubisoft se ponga las pilas e introduzca mucho contenido a este juego, porque verdaderamente creo que merece la pena. Vuelvo a repetir, si te gustan Rainbow Six y los juegos estilo Back 4 Loot y Left 4 Dead, entonces este juego puede gustarte muchísimo y atraparte. Si no es así, por favor, calma. Calma y esperad a ver lo que hace Ubisoft. Y nada más, este ha sido mi análisis de Rainbow Six Siege Traction, un videojuego que a mí personalmente me tiene muy, muy, muy atrapado, que voy a seguir jugando como un descosido y que me ha conquistado. No puedo evitarlo, me gustan los juegos así, ya sabéis, es quizás el juego que más vídeos ha tenido en mi canal de información y de opinión. Y nada más, subiré toda la historia aquí, ya sabéis, como suelo hacer con los juegos de este tipo, toda la historia de vídeo en capítulos y quizás suba alguna guía explicando y algunas cosas, algunos detalles. Ya veré, no lo sé, no lo sé, no lo sé. En definitiva, que nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.